Bueno, pues aquí estamos con la Ani Sansani Hostia puta, que alto está Eres mía Y tú también ¡Pum! ¿Cómo dispara la Ani Suni? Ani Suni Ani Sansani ¿Qué pasa, guapa? ¡Orco! ¡Orco, tu puta madre, hijo puta! ¡Tumba! Aquí, aquí, de lado Hola, crack, ¿qué tal? Hay que proteger el portal ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? Con otro que es el portal Y tú tampoco Que te veo ¡Uy, los tigres! ¡Uy, los tigres estos de Malasia! ¡Pum! 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 ¡Ah, toma por culo! ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¡Hostia, es un troll! ¡No te me da! ¡Toma un regalito, troll! ¡Toma esto! ¡Pum! ¡Pum! Bueno, ya le ha enlazado ya el alma Se subirá encima de él ¡Lo ha matado! En vez de enlazarlo con él Lo ha matado, tío ¡Ay, Ana, a ver! ¿Cómo eres? ¡Mío! Y eso también Y eso también Toma ¡Hijos de puta! ¡Mío! Y tú también eres mío ¡Hala! Bueno Creo que nos queda solo el jefe final El jefe de... ¡No! Destruirte los portales ¡Mío, mío, 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 mío! ¡Mío! ¡Mío, mío, mío! ¡Mío! ¡Cuánta vida tiene el puto portal! ¡Loco! Pero tenía que haber Quedado un poco más para afuera Pero no volverá a pasar ¡Ah, toma por culo, hijo! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Ya está! ¡Qué cracks! ¡Somos los cracks de la liga! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja!